La luz del mechero y la vela le sirve para ver todos los insectos que merodean por el habitáculo que le pican y muerden sobre todo en la espalda. La farmacéutica llega a ver incluso alguna rata. Arañas. Arañas. Los mataba en un encenador, eso agradará a la gente. Y fan plinquen de eso en sis. Después había escorpiets, sí, que aixecaven la cua, pero los mataba. Es octubre de 1993. Se cumple casi un año del secuestro y el juez archiva el caso por falta de avances en la investigación. Pero dos semanas después el misterio de Orot vuelve a cobrar fuerza gracias a Francisco Evangelista, un auxiliar de detective que asegura que dos de sus ex socios le propusieron secuestrar a una farmacéutica. Yo cuando a mí me ofrecen la posibilidad de participar en el secuestro, fue una conversación que me dijeron los cuatro o cinco datos que se ha escrito, que todo el mundo sabe, y no me tiré al suelo de risa, pues, de milagro. Es decir, en esos momentos no lo tomé en serio. Mi sorpresa viene cuando realmente se produce el hecho delictivo. Se hacen unas investigaciones sobre las personas que Evangelista marca, incluido el propio Evangelista, y se acaba con la decisión policial y judicial de detener a estas dos personas. Son Joan Casals y Javier Basa los que, según Evangelista, le propusieron secuestrar a María Ángels Feliú. Pues vieron un montón de policías y me dijeron textualmente, estaba usted detenido por el secuestro y asesinato de María Ángels Feliú. O sea, me quedé realmente rocinado. Me dijeron que me hice la vuelta, que me pusieron unas esposas y me metieron en un coche para llevarme a comisaría. Lo que me dejó marcado fue decirme que quedaba detenido por el secuestro y el asesinato de esta persona. Que es que esto es muy importante, es que esto lo ha olvidado muchísima gente. Lo ha olvidado porque está viva, por eso lo ha olvidado la gente. Pero yo si me tiré tres meses de rodillas en una celda, rezando a Dios de que esta señora estuviera viva, o como mínimo que se demostrara que yo no había hecho nada, ¿no? Evangelista va más allá en su declaración ante la policía. Asegura que María Ángels Feliú está muerta y la Guardia Civil le cree. Lo cierto y verdad es que en el ambiente ya había el convencimiento de que esta persona pudiera haber muerto. Porque ni los secuestradores abrieron la boca, ni se sabía nada de ella, y sobre todo por eso, porque los secuestradores no iban a conseguir realmente, por lo que el móvil era económico, y no iban a conseguir esto, pues lo normal es que hubiera fallecido. Yo titulé una de las informaciones en la que van a ser, bueno, pues que María Ángels podía estar muerta y enterrada, porque así lo reconocía un informe de la Guardia Civil, porque así lo pidió el fiscal, perdón, así lo argumentó el fiscal, y porque así lo recogió el juez Pinsac en su auto. Dentro del Zulo, la farmacéutica escucha gracias al altavoz conectado día y noche a la radio, que los investigadores buscan su cadáver. ¿Y qué dijo? Ese señor dijo que igual yo estaba muerta. Aunque no fuera cierto, la sola idea esa ya me ha coccionado un poco. Y el saber que otros pudieran pensarlo. Claro que esperanzas tienes tú de que a ti puedan venir a liberar, que tú estás allí en un lugar que no sabes dónde está, si lo que estás oyendo por la radio, y le das credibilidad, porque en principio las noticias de una emisora creíble, es que están buscando un cadáver. La Guardia Civil necesita algo más que el testimonio mediático de Evangelista para mantener a Basa y Casals en prisión. Un año después, el sobre que contiene la cinta con la supuesta voz de María Ángels Faliu, y que un capitán de la Guardia Civil estuvo a punto de tirar a la papelera, pasa a convertirse en una prueba clave. Los agentes sospechan que la letra es de Javier Basa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dicho que tú has escrito el sobre. Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Los tres dicen que tú has escrito el sobre. Sí, pues si no lo he escrito, pues mira, son mucha gente contra uno, ¿no? Pues a lo mejor durmiendo, a lo mejor me han drogado, no lo sé, pero no lo he escrito yo. Los expertos en caligrafía piden a Javier Basa que escriba la dirección que aparece en el sobre para comparar las letras. La Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra concluyen que Basa escribe el sobre. Dos peritos contratados por la defensa afirman lo contrario. La comparativa de dos letras es un trabajo minucioso. Los expertos se detienen en aspectos como la velocidad de escritura o la presión que se ejerce sobre el papel. Incluso cuando intentamos distorsionar nuestra letra, hay trazos que nos delatan. Para detectarlos, los grafólogos se ayudan de tecnología como escáneres o microscopios. Las lupas y reglas de medición también sirven para detectar lo que el ojo humano no ve. Se pueden localizar trazos únicos en cada persona, como la unión de la T con las vocales posteriores o la forma que, sin saberlo, damos a los puntos de las IES. Si Javier Basa escribe el sobre, entonces está relacionado con el secuestro. La Guardia Civil considera a Joan Casals el cerebro del crimen. Él niega que haya estado en horror recientemente, pero una semana antes del secuestro, la policía local pone una multa a su vehículo por estar mal aparcado. Cuando la Guardia Civil va a buscar el comprobante de la multa, descubre que ha desaparecido del archivo. Me sorprendió mucho que eso hubiera sido borrado de aquella manera, porque es que fue borrado. Te da que hay alguien de la policía local que puede estar, porque no sé yo qué interés tienen en borrar la denuncia. Vamos, me pregunto. La Guardia Civil no consigue ninguna confesión ni de Joan Casals ni de Javier Basa, que aseguran no saber nada del secuestro. La posibilidad de que alguien de la policía local de Olot esté implicado sigue sin confirmarse. Los agentes detienen también a la mujer de Joan Casals, María Ángeles Mariño. Sospechan que la voz suplicante grabada en la cinta de casete es la suya y no la de la farmacéutica. Por favor, que va en serio. Haz que mi padre se entere, pero solo mi padre. La policía no, por favor. Carmen, por favor. Por favor. Ayúdame. Te quiero. En tres días, María Ángeles Mariño sale en libertad. Los análisis de voz descartan que ella finja ser la farmacéutica secuestrada, pero su marido y Javier Basa siguen en prisión. Luego me dejaron salir a la biblioteca y cogí los primeros periódicos con fechas retrasadas en las que se ponía mi nombre y mis apellidos en esta historia y en el asesinato, y que pronto me derrumbaría y pronto explicaría dónde estaba esa señora y yo. Poco me podía derrumbar más de lo que estaba, porque más derrumbada de lo que estaba no podía estar. Paradójicamente, el día más feliz de sus vidas lo pasan encerrados en una celda. Durante los últimos meses de secuestro puede leer algún libro y hacer crucigramas gracias a una luz eléctrica que le instalan en el zulo. La farmacéutica está a punto de volver a disfrutar de la luz del sol. A las tres de la madrugada del 27 de marzo de 1994, uno de los secuestradores, cansado de cuidar y llevar comida a María Ángeles Faliú, la libera y la abandona en esta gasolinera. Cuando realmente me encontré libre fue cuando ya me quité la sobrecapucha, la capucha o la manta. Luego yo no llevaba manta, estaba con capucha, otra capucha y cuando me veía sentada y el soplo del aire fresco y vi la luna. Se llevaba una manta, una media manta, un cachito de manta, así tapándose un poco, como la cabeza, como si tuviera frío. ¿Qué pensó en ese momento? Pues yo pensé, la verdad, que ella me perdone si me está viendo, que pensé que era una mendiga. El responsable de la gasolinera avisa a la Guardia Civil de que tiene a su lado a una mujer que asegura ser María Ángeles Faliú. Los agentes no creen que sea ella hasta que les dice su número de DNI. Yo estaba en casa durmiendo, me llamaron por teléfono, de que había aparecido, me llamaron de la oficina, había aparecido María Ángeles Faliú. Y tengo que decir, reconocer que mi primera reacción fue preguntar, ¿muerta? Tras año y medio encerrada en condiciones infrahumanas, María Ángeles solo pasa un breve reconocimiento médico en este hospital de Barcelona. Tenía unas patologías orgánicas de atrofia muscular, de fotofobia, por falta de ver la luz, que esto se describe en los manuales de prisioneros de los campos nazis. Y además a mí me gustaba este símil, no solamente porque científicamente es muy gráfico, sino porque también moralmente es muy gráfico. Estos secuestradores tuvieron a esta señora como los nazis tuvieron a tantos millones de personas.